Los comerciantes minoristas que venden útiles escolares en las papelerías de la zona metropolitana de Guadalajara se dicen expectantes de lo que vaya a pasar con el programa de mochilas con los útiles. Para ellos, el sistema de operación solo favorece a tres empresas cuyos vínculos aún son desconocidos. En lugar de dar vales para que se promueva la competencia entre los comerciantes, el gobierno hizo este programa sin ver qué perjudicarían a este sector. ¿Qué es lo que va a pasar? Explica un comerciante de Zapopan, Francisco Javier Quirarte. Del otro lado, el tema de fondo es que el programa de útiles escolares es que se beneficiarán casi 800 mil estudiantes con mochilas que serán de color rojo y de cuadernos que llevarán el logo del gobierno del estado. Las madres de familia, quienes son las que administran las cuentas en el hogar, se dicen contentas porque este programa social les ayudará a reducir el gasto en el próximo regreso a clases. Yo tengo tres hijos, uno está en la secundaria y dos en la primaria. Son uniformes, zapatos y útiles. Yo creo que por niño más o menos como unos mil, mil y cacho, sin contar inscripciones. Este viernes, el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Salvador Rizo Castelo, informó que solo 10 municipios de los 125 que conforman el mapa político del estado de Jalisco no están dentro de este programa. Primeramente decirles que fueron 115 presidentes municipales, 115 presidentes municipales solicitaron la incorporación a este programa, en los cuales a través de convenios se estableció el apoyo y aportación por parte de los municipios de 824 mil 289 paquetes escolares de estos tres niveles educativos. El problema es que los padres consultados por UDG Noticias afirman que al concluir el ciclo escolar anterior, hace dos semanas, en sus escuelas no les dijeron que no compraran libros ni cuadernos antes de empezar las clases. Es decir, a las escuelas no les han confirmado que este programa llegará y que llegará puntual, porque hay que recordar que en Zapopan hace dos años estuvieron esperando útiles escolares y estos nunca llegaron. UDG Noticias, Omar García.